¿Qué tienes ya que Roberto te regala después de cada uno? Yo tengo varios, estoy sacando grupos para regalarse en el intermánico. ¿Y qué tal la música? ¿Es buena? Sí, sí, bueno. Es que sé que es buena para que siga regalando. Pero nada comercial, ¿no? Es música que... No, uso de personal de él, de... Es un sentido para los jugadores. Aparte de buena música. No, no, tanto de mi época, pero de mi época. Ahora, Julio, digamos, el partido con Huancayo se va a poner un poco difícil, ¿no? Volver a Machuti y ganar después lo que pasó en el Clásico. Creo que yo quedo atrás. Creo que hay una puerta ya cerrada y todo atrás. Ahora pensar en Huancayo, que es más dedicado ayer hasta su partido. Y bueno, con menos hinchada, porque creo que no se va a hacer una tribuna. Este, se la va a hacer. ¿Y la crítica deida que fue un golazo el tuyo? ¿Cómo te voté? ¿Cómo? ¿Es un golazo el tuyo? No, no importa, no importa, no sé cuánto he conseguido. Los goles son de trámite. Este... Es un golazo el desempeño del equipo. Porque lo que hacemos es un golazo el tuyo. Pero digamos que tienen posibilidad de llegar a los primeros lugares con los cinco partidos que les restan. Bueno, tres en casa, en Lima, ¿no? Creo que no, porque es un partido. Es un partido, porque es un partido. Es un partido, 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 es un partido. Ayer se reunieron con... ¿No estuviste? O sea, tú no necesitas psicólogos, eso es lo bueno. No, no, no sé qué cosa que... No sé, de verdad, no sé qué, no sé qué, no sé lo que pasa arriba. Tengo que hacerle muchas personas o lo que tienen que ir a preguntarle a Augusto. No sé, de verdad, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¡Gracias! ¡Gracias!